Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Y entonces le pegaron como 17 mini meteoritos al web Uno lo suficientemente grande para causar daño irreparable Pero los científicos son listos y dijeron Eso va a pasar porque es el espacio y todo va a estar bien Todo va a estar bien y vamos a seguir viendo el culo del universo En todo su color, en HD ¿Vieron el nuevo en morado? Que es así un culo bien bonito y luego nubes moradas Qué bonito, es el universo, güey Hermoso, sexuoso, erótico Sí Bienvenidos, bienvenidas a Historias del Más Ova Su lugar predilecto y favorito para escuchar todo lo que está sucediendo en nuestro universo Y el que sigue Y nos traes algo bueno Así es Quiero escuchar todo Notas macabrosas La verdad es que sí traigo bastantes cosas chidas, güey Son en su mayoría notas divertidas Aunque la que es triste es muy triste Ok Pero este Pues bueno, vámonos a Oregon para empezar con este desmadre Pues resulta que una persona, güey Se robó un auto En un estacionamiento público Llega, se estaciona Bueno, no se estaciona, llegó ahí caminando Porque se iba a robar un carro, ¿no? Para que llevaría al suyo Entonces, este Se robó el carro Se va Y como a mitad de camino dice Que suena atrás Voltea Y en el asiento atrás Viene un niño de cuatro años Amarrado al carro ¿De cuatro años? Cuatro años Un infante, güey Así, un niñito Entonces El vato Este Lo adoptó No, no, no Se regresa al Supongo que fue en un Walmart, güey Ajá Lo dejaron ahí con su notita de Tiene el aire prendido Y está viendo Shakira Estoy viendo Estoy escuchando la loba en el armario Estoy viendo Masha y el oso ¿Se llaman así o Masha? Masha Masha y el oso Sí Vamos con el oso Tomaremos leche Ya No, no No tengo Es propaganda rusa, güey No dejes que la vea a Mario, güey Tengo la teoría de que Las primeras palabras de Mario Va a ser camarada O algo así, güey Pero bueno Este Se regresa al estacionamiento Se estaciona Llega la señora Y el vato se baja, güey Y le pone un cagadón a la señora Muy bien Le pone un cagadón Este ¿Cómo se atreve a dejar a su hijo ahí abandonado? Sí La señora le dijo así como que Oye, pero nada más fui a comprar leche y carne Nada más a eso me bajé Y él así de Mira, a mí me vale Yo llegué a robarme esta camioneta tipo SUV Y este Pues yo no te contaba con que iba a estar ahí Tu hijo ¿Cómo dejas a tu hijo ahí? Tienes que cuidarlo Te puedo haber tocado un robacarros no tan Y un robachicos Ajá O no tan ético Ajá Total, cuando llega Este Le da Baja al niño El ladrón de autos Y le dice a la señora Dice No te lo mereces No, le dice Y tienes suerte de que no le hable a la policía Se subió al sur A la camioneta Y se la llevó Y se la llevó, güey Esa nota está ahí chingón Sí Muy buen castigo, hombre Esa señora Irresponsable Sí, pero lo más bonito es que la nota dice Que le dio un sermón, güey O sea que Claro No se esperó así como que A ver, espérate Te voy a reñar bien, güey Pues como que andas ahí Dejando a tu niño en el asiento trasero, ¿no? La policía comentó que Este es el típico caso De un delito cometido por Una oportunidad Y actualmente pues están buscando Al responsable, ¿no? O sea, la verdad Sí fue totalmente Para la ocasión Hace al ladrón, güey Se va a robar el carro de alguien más Que va a traer una falla, güey Así Un perrito Lo traes sin Traes el carro casi sin aceite Casi se desviela esta madre Estúpido Que no sabes que se cambia Compra aceite, me lo das El 8 y me lo llevo a tu carro Yo no sé Yo no sé quitar el tornillo Debajo del filtro del aceite Por favor Tienes que llevarlo a su chequeo Mensual ¿O qué cuánto es? Cada 10 mil kilómetros Y es más Es como 30 Sí, porque ya los aceites Están chingones Que esa es una de las grandes Conspiraciones O sea, antes eran como 10 mil kilómetros Cuando era pinche aceite Así que era casi petróleo Pero ahorita con todos Los aceites sintéticos Nomás no le cambiaron Entonces te siguen diciendo Que es la misma O kilometraje Pero cada carro es diferente Y ya aguantan muchísimo más Y cada aceite aguanta muchísimo más Pero es de esas cosas Que se quedó Para seguir cobrándote Cada vez en cuando Como la pasta de dientes Necesitas un puntito El tamaño de una Este De un chícharo Para lavarte los dientes Pero los comerciadores Nos enseñan Que le pones en todo el cepillo de dientes Para que se acabe rápido Y estés comprando más Pero pregúntenle a cualquiera Como las medias Ese me sacó un chorro de onda Oye, inconspiraciones de tío Antes no se rompían Es una gran sección Pero les traigo una sección Más adelante Ok, hoy no Después lo estrenamos pues Vámonos a Durango ¿Les parece? Sí, a la cara Neces y cocaína Sí Y este Pues esta nota la mandó David Chaires Moreno Es una nota lamentable Se tiene que hablar Yo sé que cuando digo eso Es porque Ya valió Ya valió madre, ¿no? Eric Andrade, güey Es un pasante De medicina Y fue asesinado A balazos en el hospital integral En El Salto En Pueblo Nuevo Durango Donde hacía su servicio social El muchacho, ¿no? La neta quise agarrar esta nota, güey Porque yo Tuve una hermana Que se fue de servicio A una zona rural Güey, ¿por qué siguen haciendo eso, güey? Está bien peligroso, güey Neta Yo tuve varios amigas Y varios amigos Que hacían eso Y está de la verga, güey Están arriesgando su vida Arriesgan mucho su vida, güey No hay protección Y en defensa de... Porque vi un comentario Así de que Es que van y hacen su servicio Y ayudan a gente Es decir, eso no va... Si van a hacer eso Como obligación Tiene que haber seguridad, güey Ajá Y es una práctica de antaño Que se debería de quitar ya Mientras no haya seguridad Ajá Sí, de hecho Los estudiantes de las diferentes universidades En... Alrededor de la República Que, que, pues Tienen que hacer este servicio Fuera de... Foráneamente, pues Siempre se están quejando De que los mandan a lugares Muy peligrosos Este... Donde... La violencia está a la orden del día Y sin seguridad, ¿no? O sea... Y yo me acuerdo que mi hermana Sufría bastante, güey O sea, si era... De repente acá Que no, güey Estaba acá en la noche Y se escuchaban balazos O algo así, ¿no? Ajá Y también tengo un compa Que, este... Es enfermero Y se fue también De hacer su servicio Nada más que este, güey Pues... Lamentablemente, güey Se va a escuchar muy mal Pero era vato, güey No tenía tanto... No tuvo re tanto riesgo De una u otra forma No, exacto, güey Es que tristemente es la realidad O sea, llegó hasta a hacerse... Como compa de esos De los malos, ¿no? De los que andaban ahí Haciendo desastres Y como que... Se reservaron un poquito A estarlos molestando Al doctor que estaba con él Y a él, güey, ¿no? Pero bueno El joven asistía a un... Estaba asistiendo a un paciente Cuando le dispararon, güey O sea, se labraba, ¿no? La comunidad estudiantil De la Universidad Autónoma de Durango Pues está exigiendo justicia Para que, este... Este... Erika Andrade Y también que más médicos pasantes Se les mejoren las condiciones Y las medidas de seguridad A nivel nacional Para ejercer correctamente La profesión, ¿no? Ya, güey Es que nomás es que lo quiten Tienen que quitar, güey De hecho, el homicidio De este estudiante Fue el segundo atentado Contra un médico en el mes Ya que él, una doctora Que trabajaba en el IMSS En Bocóina, Chihuahua También fue asesinada hace poco Sí, ya hace unos años Yo me acuerdo Pasó igual aquí en la sierra Eso, tristemente No es la primera vez Que sucede Especialmente con doctoras Y es que, güey Neta que los médicos Sí la pasan mal En este tipo de cosas Hasta en puestos federales Y todo ese rollo, güey También tengo un conocido Que le llegó un paciente, güey Trabajaba en fiscalía Algo así por el estilo Llegó un paciente Y llegó muerto, güey Bueno, pues un delincuente, ¿no? Llegó muerto Y la policía Le estaba diciendo Que no Que no se podía morir El ladrón, güey O no sé qué era El delincuente Entonces le dice El doctor así como que Güey, ya está muerto Yo no puedo hacer nada O sea Y dice que la policía Se puso muy frenética con él Así como que no, cabrón Pues me lo revives Y este güey así de Güey, ya está muerto O sea No soy Dios para revivir A esta persona, güey Y él dijo que probablemente Él pensó Dijo a lo mejor esta señora Le puso algún golpe o algo Que lo terminó de matar Sí, sí Le iban a echar la culpa a policía De que mató a alguien Bueno, este Se informó que hay un detenido Por el homicidio Del joven estudiante Que se señala como Pues el responsable De este hecho Sin embargo Estudiantes y médicos del país Están en protesta Porque Para que se establezcan Los protocolos adecuados Para reforzar la seguridad De los hospitales En las clínicas rurales Porque Pues es donde ocurren Este tipo de accidentes En el gremio, ¿no? Y los estudiantes piden ayuda A la comunidad en general Para que visualicen Esta enorme problemática Para que se atienda A las denuncias constantes De los estudiantes Mira, ¿por qué no hacen En las universidades Un centro totote De prácticas Donde puedas tú ir A dentistas Oculistas Médicos Todo Pues en algunas Sí hay 100% Pero que sea En todas las públicas Que existan así Hospitales Gratis Y no nomás con eso Vete a arquitectos A abogados A ingenieros Necesitas una casa Vas Y ahí están Los de arquitectura Y te la diseñan Gratis Y es su servicio social Necesitas un abogado Porque son carísimos Y todo Ahí vas Ahí te asesoran Te hacen todo Así aprenden Es tan fácil Hacer un sistema Autosustentable Y seguro Que además Verdaderamente Ayude a la sociedad Haciéndose las universidades Ya tenemos que hacer Servicios social Es que eso tiene demasiado sentido Ya sé Ya sé Pero así es fácil Yo lo pensaba Eso desde que estaba en la uni Así que güey Vienes Alguien te diseña la casa Te vas a artes visuales Te diseñan las pinturas Te vas Compras mota Compras tu mota Y de una vez Vas a que te limpien los dientes Pero que sea algo Común en todas las universidades Yo he usado El lequí de De la WCJ De los dentistas O sea Vas ahí Y hacen sus prácticas Y sí Que lo van a hacer Para todos los doctores Abogados Arquitectos Y que haya Intercomunicación Por ejemplo Arquitectura Ingeniería Entre los dos Te hacen un proyecto Allá Cuando dijiste Que haya comunicación Entre departamentos Ya valió verga todo Eso no pasa No Bueno Vámonos a Virginia Occidental Donde Wanda Palmer Es una mujer De 51 años Y despertó De un coma Después de dos años E identificó Al responsable Que lo mandó Al coma No mames Pues en Palmer El accidente Que tuvo Llegaron a la casa A su casa Los policías Porque habían escuchado Ahí como que Dos o tres cosillas La encuentran Vertical En su sofá Vertical Ajá O sea Pues parada En el sofá Entonces Con heridas Muy graves Causadas Por lo que Pareciera ser Un hacha O sea Algo filoso Con un hacha Total El arma Del homicida Nunca fue encontrada No fue homicida Porque no se murió Bueno sí Ajá Del ataque Del atacante Y resulta Que la policía Estaba pensando Que ella estaba muerta Porque estaba respirando Con mucha Mucha Pero estaba parada Pero o sea Dicen que no se dieron cuenta O sea Que hasta que Notaron que se leó el pecho Por la respiración Dijeron No mames Está viva O sea La daban por muerta Total que Wanda Palmer A sus 51 años Se levanta de su coma Después de dos años Y Dice El vato que me intentó asesinar Fue mi carnal Gran giro de esta historia Simón Este Uno de los testigos Había informado Haber visto al hermano De Wanda Daniel De 55 años Lo habían visto En la medianoche Por ahí Entonces Pues nunca hubo Así como que algo Que lo Que apuntara Que fuera Probablemente El vato dijo Sí pues es que Mi hermana Me quedó a hablar Me no me habló Yo vine a ver Y no Nada Total Este Tras una llamada Este Wanda Identificó plenamente A su hermano Daniel Como el agresor Y pues Este wey Fue detenido Y acusado De intento Asesinato Y lesiones maliciosas Fue procesado Y se le asignó A una fianza De 500 mil dólares Pues obviamente Lo metieron a la cárcel Ajá O de cortarse Con un hacha Y este Cuando se le preguntó Por Daniel Wanda dijo Que Su carnal Era muy malo O sea Dijo Es que mi carnal Es bien malo O sea A mi siempre Me ha maltratado Bien cabrón Entonces Pues ya Daniel Está en la cárcel Y esta Wanda Está Recuperándose Qué bien Muy bien Diana de Jesús Vámonos con esta nota Que mandó Fahrenheit Alberto Y este Es una nota de esas Como para burlarnos De la persona Y si nos Si se escucha De este podcast Decirle que se va A la verga Por imprudente Porque esto pasó En Ciudad de México En las redes sociales Circuló un video De un vato Alcoholizado Bailando en las vías Del metro No sé si vieron ese pedo No Esto pasó después Al qué pendejo Sí Exacto Esto pasó después De que Fue el concierto De la maldita vecindad En el Tocalo Ajá Entonces A este güey Se le ocurrió En la estación De Bellas Artes De la línea 2 Bajarse a las vías Y ponerse a bailar Eso fue el sábado 16 de julio Y este Pues este joven Estaba Claramente Bajo las influencias Del alcohol Y estaba ahí bailando Y claramente No vio ninguna película De los ochentas No te explican Del tercer riel Ajá Y lo peligroso Que es Simón De hecho Un chingo de gente Le estaba gritando Así cosas como Carnal Carnal Súbete güey Y no mames Estás bien pendejo Súbete No mames Estás bien pendejo Chale El tercer riel Carnal No lo toques Pues afortunadamente No van a subir la tarifa En las cámaras de seguridad Se ve a este güey Bailando güey Entonces pues los chotas Luego se pusieron al tiro güey Todos así de Güey ya súbete Ya viene el pinche metro Y el güey bailando Hasta hizo como que Tocaba un instrumento güey Total que los policías Se bajaron Se tuvieron que bajar Se bajaron Y lo subieron güey Obviamente Este pues lo arrestaron güey Porque Pues sí En las películas Dice que las barras guías Tienen una corriente continua De 750 volts Entonces pues Te rostizas güey Si llegaba a tocar a esa madre Se rostizaba el compa Por uno de los policías Al tratar de sacar a este idiota Y este Lo bueno Es que el gobierno Tiene fe en los jóvenes Con sus becas gratis Sin trabajar ni estudiar ¿No? Me encantó esa fracita Ahí al último Un saludo a A este A mi intern Ay Vamos con la siguiente nota También pasó en Ciudad de México La noche del 17 de julio Ocurrió este accidente Que fue Pasó en una feria callejera Instalada en En Venusteno Carranza Pues En el juego mecánico Güey Es un juego mecánico Que se llama El remolino Pero güey Hace poquito Acabo de ver un video De una atracción Así de esas ferias De Que llegan así De repente Nomás no sabes Quién es el dueño Ni nada Neta Estaba la base Del juego Postrada en un ladrillo En un ladrillo Güey Y era así como De güey Esa madre se rompe Y se va La verga Al juego O sea Pero bueno Total que este güey Está en el juego Este mecánico Llamado el remolino Y Se empieza a tambalear Por una base Mal puesta Y pum Sale volando Mi compa güey Y se pega en la cabeza En la estructura metálica Y muere No mames Simón Obviamente El accidente Pues se debió Al mal estado De la estructura Del juego mecánico Y los testigos A valemadrismo Ajá Por parte de todo el mundo Los testigos Dijeron que Los soportes Que le daban Pues la estabilidad Al juego Estaban Rompiéndose Era como mesa Que acomodas Con una servilleta Ándale Sí Sí yo los he visto Y tienen pedazos de madera Y ahí los nivelan Sí 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 Y no hay ¿Cómo se llama? Como alguien que avaya y revise Permiso No Sí hay güey Hay autoridades Que se dedican Para ver si estas personas Tienen permisos Para operar juegos mecánicos El pedo Es que van Hasta que pasa Un pinche accidente Como este güey Que Lo más triste güey Es que esta persona Iba con su hijo O sea Iba con el niño El niño resultó Con lesiones Este Leves en el cuerpo También se andan en el juego Y pues el Las autoridades De la alcaldía Y protección civil Están acudiendo a la zona Clausuraron la feria Y este Mientras El operador Fue detenido Y lo van a Van a verificar Si tienen los permisos Para operar los juegos Imagínate Qué chido Que hubieran así Abogados gratis Haciendo su servicio social Y que Esta familia pudiera ir Y les metiera una demandota A todos los involucrados Sí De a gratis Sí güey La neta Cabrón No sé güey Por eso a mí no me gustan Esas madres güey A mí me da más miedo Una montañita Rusa Mexa Que cualquier montaña rusa En cualquier otra parte del mundo Por eso Me he subido Y Mira yo ahora que fui a Los Ángeles Ahí en Disney Había dos montañas Atoradas Entonces Pero o sea Yo me atoré en el Superman Pero yo no Yo sé que no me iba a caer Pues que ese Superman No 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 güey yo Yo no puedo güey O sea Yo tengo una pinche suerte Que me pasa algo güey También o sea O sea aquí en México Está más De miedo Estaba viendo uno De un güey que Pues está muy alto Como para la atracción Y pasan por un puente Y se ve como le rosa O sea güey Ese güey se puede haber Decapitado en esa madres O el güey que le pega La paloma en la cara Ah Eso es todo Eso es todo culero Y a Fabio también le pasó Y también el güey que se desconecta ¿No? Que va acá y luego Y luego se vuelve a prender Y se vuelve a desconectar Pero sí güey Yo jamás Con los mecánicos Ni Qué bueno que me dices eso Para llevarte a Six Flags Porque sé que ya estando ahí adentro Y no vas a poder No puedo güey Soy hipertenso No puedo güey Ya perdimos la oportunidad Tuvo que haber sido hace un año Pero tiene adrenalina ¿no? Pues creo que eso me haría más mal ¿no? No o sea te esperas a que te dé el ataque Y luego la adrenalina Te la echas antes No seas tonto Obviamente lo prendió de un médico Que está haciendo servicio social Gratis Ahí abajo un puente Bueno vámonos a Mazandarán Irán Esta nota la mandó Gladys y Gigi Un hombre Ok ya me acuerdo cuál es esta Es que como que escribí mal aquí güey Bueno Danops Mazandarán A ver si échale la culpa a tu esposa Es mi intern güey Este Y la disfrazo y todo el pedo güey No no es cierto No no es cierto Un hombre Un hombre este Pues ya No quiero decir de tercera edad Pero de avanzada edad Ajá Simón este Por respeto a Ram No quieres decir de tercera edad Ajá Ajá Me ha metido una botella de agua En el recto Ok Asumí que era un agente foráneo En el recto Ajá Sí 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 Por temor a la reacción de la esposa Este güey Pues le inventó esa pinche mentirilla güey Y se resistió la vergüenza Tres días güey O sea Tres días Duró con una botella en el culo Sí güey Sí 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 Hasta que la esposa le dijo así como que No güey Sabes que ya Vamos al hospital güey Veo que traes dolores abdominales No puedes cagar güey Y estás de un genio Que ya no te aguanto No te voy a llevar al hospital Entonces se lo llevaba al hospital güey Y este Finalmente un doctor Este Ah no perdón Perdón Las Se me fue la palabra Indigestiones No Los síntomas Los síntomas que tenía Era falta de apetito Dolor abdominal Y pues la incapacidad De hacer del baño ¿No? El hombre no confesó güey Cuando llegaron al hospital Fue hasta que el doctor dijo Vamos a hacerle una tomografía Computarizada Y ahí se observó La botella de agua De siete pulgadas y media Mamá Ah cabrón Sí ¿Qué pasó ahí? Wow Ah mira Me parece que me resbalé Oiga No volvieron ya contra su agua Ah ching Según el artículo de la clínica Es que yo leí una vez Que por allá se absorbe mejor Ya no vuelves a tomar agua En todo el año Nomás Como las plantitas Que le pones la botellita Para que Con un hoyito Con un hoyito Eso es un hoyito La tapa Nomás Te lo metes Y ahí te vas hidratando Te vas saliendo Para arriba Ajá Te hidratas Si tan solo Tuviéramos un médico gratis Y podemos ir a preguntar Pues según el artículo Del Clinical Case Report Journal El individuo Empujó la botella Con el fondo O sea Por donde se toma Dijo Ah pues Pues eso lo dejó ahí Ajá Sí pero o sea Se la metió al revés Ah ok Ajá Porque según él Desde la tapa Es más fácil Extraer esa madre Suena lógico Ajá Pero que no por eso Los Botplugs Tienen así como una base Más grande Para que Claro No te debes de insertar Absolutamente nada En el ano Que va a caber completamente Tienen que tener un stop Ajá Ya sea una persona El stop Ajá O como los Botplugs Es que Casi como dos tres días En Reddit Me salió una foto De una radiografía De alguien que se ha metido Un muñeco en el culo Ves No Pues este Pero o sea Si se lo hubiera metido Con la manita Una malita así extendida Para afuera Tal vez Pero Pero no hizo eso Con un traje de buzo Ajá Espero que le haya puesto Un traje de buzo A ese monito Bueno pues la Este La botella se albergó En su intestino grueso Y este No mames Hasta ya subió Sí bueno Fue sometido a una cirugía Con anestesia Y afortunadamente El vato Pues no tenía Este Ninguna herida interna Ni perforación En los intestinos O sea que Nada más Tacalote mi chavo Ajá Y dio ahí su Qué pena Qué penita Con la esposa Ajá Pues el hombre Tras ser dado de alta En el hospital Fue trasladado A una clínica Psiquiátrica Para evaluación Pues tenía unos Antecedentes de depresión Ok Ajá Especialistas de la salud Aseguraron Que se han presentado Muchos casos similares En hombres De todo el mundo Entre 30 y 40 años Ajá Que es algo normal En los hospitales Que se meten cosas al culo Y no se las pueden sacar ¿Y sabes por qué? Porque falta educación sexual De sex toys Ahí existen los sex toys Y existe la vergüenza De ir y comprarse Un sex toy a gusto Yo voy a recomendar esto En intercambios Regalos de cumpleaños Y todo Si tienen un amigo Regálenle un sex toy anal O intercambio temático De sex toys Sí Pero en cumpleaños Porque la mayoría De los hombres Les da vergüenza Comprarlo Si se lo regalas Pueda que lo use Pueda que no Pero mínimo ya lo hiciste Cruzar esa línea Yo esa madre La dejé Huanga Güey Neta Güey Huangota El huevito ese Sí el huevito Yo lo rompí Se acaba de dar Uno bien chido Bueno pues han llegado Personas Este Con Este Focos Bombillas eléctricas Gran idea Botellas Latas de aerosol Pepinos Y el más común Patas de cama Güey Ah cabrón Voltean la base De la cama Pues ya es que Las patas De la base Se atornillan Al huevito Ah sí es cierto Y por ahí Es que ponte a pensar Y que Si tú Ok Espinosa Estás en tu casa Y tienes que Introducirte algo En el ano Ok Tienes que No te voy a juzgar No tienes sex toys Que es lo más Fálico Diagonal Menos peligroso Que intentarías Y ahí es como Llegamos a estos objetos Ajá Pero yo digo Que no le hagas Atornillas ¿No? Pues para que no se te vaya Para que no se te vaya Ya nomás te paras Pues estoy diciendo Que tienes que Tomar siempre en cuenta eso Tienes que tener un stop ¿Una linterna? Una linterna puede ser Pues aquí en México Hay uno muy famoso ¿No? Que es el de El compadre Alejandro Fernández Su botella Ah claro Leyenda urbana Sí, sí, sí Que botella está bien Nunca jamás Es como la leyenda de One guy one cup Güey No mames güey One guy one jar Ah one jar Ajá Sí, no busquen eso en Google No Y este ¿Cuál es de los? Si tienen huevos Háganlo Gerbil Richard Gear Richard Gear Ajá Y un Gerbil Richard Gerbil Sí amor Y pues este No introduzcan cosas a susanos Que no sean para introducir En susanos Exacto Así de fácil Ajá Introduzcan cosas que son Para introducirse en el ano Ajá Como el cepillo de dientes El mango obviamente No las cerdas No se crean Nada que no tenga Un polish Nada que no tenga un stop Bien brilloso el culo Ajá Y pues esas fueron las notas Macabrosas de esta semana Cuídense el más acá Cuídense el más acá Y este Pues les traigo una sección Yes Vámonos a la nueva No es nada Ya teníamos esta sección Desde hace mucho Pero es de las faras Ajá Let's do this New section Section Encuentros cercanos Y pues bueno Este Muy tristes ¿No? Las Este Pues las notas de hoy Todas Ajá Todas Horrible No sé si todas Pero Algunas me provocaron felicidad Tantita Como la vida A veces triste A veces feliz Simón Pero pues este Vámonos a nuestras secciones favoritas Una de las mejores Yo diría A esto que se llama Encuentros cercanos Y pues de invitados Tenemos a nuestros amigos Güey Yo diría Que somos nosotros Güey ¿No? O sea Pero en otra versión Nada más Bob y yo Si somos igual Ustedes si cambian Güey O sea yo para llegar Al siguiente nivel De mamonería Me tengo que hacer Argentino Pues Tenemos a nuestros Carnales de Herejes Podcast Carnales Oye al fin Que son de la familia Sonoro Sonoro Y pues no sé Ahorita estaba escuchando Un podcast Que me recomendaron Bueno un capítulo De su podcast Sobre la secta Mundo O también También muy conocida Como este Aquí lo tengo La asociación del Espíritu Santo Para la unificación Del cristianismo mundial Güey La iglesia de la unificación Conocida también Una secta O organización religiosa De Corea del Sur Güey Su líder es este Son Yung Moon Que está bien raro Porque es la secta Moon Y el vato Se pide a Moon Que coincidencia ¿No? Su nombre es Son ¿Cuál era la probabilidad De que armes una secta Y se llame como te apellidas? Es un eclipse Por eso se creía líder Por eso se creía líder El mesías De toda esta secta Y estuve escuchando El capítulo De herejes Está en vergas Por si quieren Dejar de escuchar esto Ahorita que terminen esto Porque nada más vamos a hablar Por encimita De lo que pasó últimamente Pero ya Ahorita nos explicarán Bobby, Durán y Vasco Qué tranza A ver qué tranza ¿Cómo han estado? Primero que nada Sí, primero que nada Bien, bien Muy contentos De ser los nuevos Adoptados por Sonoro Así que ser parte De la familia Oficialmente con ustedes Eso nos da mucha alegría Y estamos muy bien Estamos muy bien Yo en un horrible hotel De Washington Tratando de armarme El escenario como pude Nadie vea que esto Es una heladera Por favor, disimulen Y acá Muy contentos El Durán en su oficina Que ya tuvimos Borre y yo el placer De conocer en persona Ah, conocieron Las escaleras eléctricas Sí Me dio un pericazo En su escritorio Y Bobby, güey Recién casado Ya, güey Recién casado Ya Con sus seis mil trajes Me ventanearon En este espacio Me llegó un clip Un poquito Es que estuvo chistoso Es que para los que no saben Bobby se iba a casar Entonces decidió Que era buena idea Pedir su traje Para casarse De Taiwán Yo no hago eso Ni con mis disfraces De Halloween Un mes antes Llegó Un día antes de la boda Después de que compraste Otros dos trajes Es que güey Y aún así Caro dijo Esto es buena idea Sí O sea Estuvo involucrado Que varios comediantes Se burlaron de mí Para que ella Recapacitara De nuevo Y que sí se casara Conmigo Si no hubiera sido Por las burlas Capaz que no me casaba Pero Para que se casara Con unos pinches Air Force No saben todo Además Se compró los zapatos Y esto es real El día que se casaba A la mañana del día Que se casaba Fue comprar los zapatos Para casarse Y Carl tiene unos pies Tipo Shaquille O'Neal O sea No es que en cualquier lado Hay zapatos Ese día Bobby es alto También ya lo conocí En persona Es una cosa enorme Sí, sí, sí Y Bobby también ¿Qué tiene que ver El pene de Bobby Con Moon A todo esto? Vamos a poner En concepto Moon Porque creo que la gente No sabe que Han escuchado de ellos Bueno pues esta secta Según yo tengo entendido Que es como Se rigen bajo la Biblia ¿No? Pero con sus Alteraciones ahí Mamonzón La iglesia de la unificación Fue creada en 1954 En Corea del Sur Por Zoom Y lo que ellos traen Es como una creencia En el que Al momento de que Eva y Adán Fallan Es porque Eva Se mete Relaciones sexuales Ilícitas Con el diablo De manera espiritual Entonces Esto hace que Adán también caiga En la tentación De Eva Al momento de la manzana Y todo esto Y esto hace que Toda la humanidad Replique el linaje De Satán Para ellos Entonces Sobre todo el comunismo O sea En la forma del comunismo El comunismo es más satánico Que el capitalismo En el era Satánico que había Hasta que le convino A Sung Jung Moon Empezar a hacer negocios En Corea del Norte Que es algo Fue el principal inversor Después en Corea del Norte Pero lo que Lo que pasa ahora Últimamente Con la secta Moon Y por eso yo le Le recomendé A Borre el episodio Cuando hablamos Es que El asesinato Del primer ministro De Japón Shinzo Abe O del ex primer ministro De Japón Shinzo Abe Se supone que está Muy vinculado Con la secta Moon Entonces Eso trajo A que se empiece A hablar de vuelta Muy fuertemente De la secta Moon Cuando ellos estaban En su momento ideal Seguían ganando millones Se había muerto Moon Entonces estaban Con muy bajo perfil Vendiendo armas Sushi Pescado para sushi Son los principales Vendedores de pescado Para sushi En los Estados Unidos La secta Moon Sí, sí, güey Eso me impresionó Un chingo Porque platicaban En el podcast Que iban los vatos O sea, mandaban Hacia los miembros Del culto A Estados Unidos Decían Ahora, güey Tú vas para A vender sushi Para Texas, Simón A vender sushi De puerta en puerta Pescado, güey En puerta en puerta, güey No sé Quiere saber De nuestro señor Jesús No, no, no Oiga, pero Trae ahí atún A ver Las camionetas Eran hechizas Esos güeyes Hacían la refrigeración Y todo el pedo Y andaban ahí De casa en casa Repartiendo pescado Con hielo seco O sea Estamos de acuerdo Que algunos Católicos O clientes Dicen que Jesús Tienen el pescadito En la camioneta Pero atrás Nomás en un símbolo No literal Tienen la camioneta Llena de pescado Cuando él dijo Que había que repartir Los peces Se lo tomó De manera literal Moon Y nos hizo El pescadito Es el visicapisis Y es una vagina Es un símbolo antiguo De fertilidad Si lo pones Con lo que sería La cabeza hacia arriba Y lo ves De hecho El original Tiene el ojo Que sería el clítoris Y es una vulva Y con las piernas Y era el símbolo De Afrodita Y de Todas las diosas De la fertilidad Y luego los católicos Creyeron que era Un pescadito Y ahora traen Váginas En sus carros Lo cual es De una diosa pagana Es belleza Que divino Que chula Pero lo más loco Entonces De esto De la secta Moon Ahora estos días Que en realidad La secta Moon Está dividida en dos Porque cuando se murió Moon La viuda Que tenía 14 años Cuando él tenía 40 Y se casaron O sea que es una mujer Que estará en sus 70 años Ahora Se quedó con la secta Moon oficial Y el hijo La menguante ¿No? Pero en Japón Mientras fueron Perdiendo fuerza En casi todo el mundo En Japón Siguen teniendo Mucho poder Siempre fueron El principal El lugar donde más dinero Generaban Era en Japón Y una de las cosas Que hacen No El sushi Era en Estados Unidos En Japón es más básico Era explotar Gente Su principal negocio Era Ellos iban leyendo Los avisos fúnebres Y cuando veían Que había muerto Una persona Llamaban a sus familiares Y les decían Que ellos Desde la secta Habían logrado Comunicarse con su familiar De ultratumba Y que el familiar Le había dicho Que donen Para la secta Moon Porque así Va a poder llegar Al cielo Qué cabrones Y se están aprovechando Culturalmente En Japón Los fantasmas No es algo Una cuestión decisiosa Si no Existen Si creen en ellos Están abusando De Pues de algo muy cultural Una creencia Así Exactamente Entonces Bueno Muchas familias Han sido Quitadas De todos sus recursos Por la secta Moon Y en particular La de El asesino De Shinzo Abe Le habían sacado todo ¿No Rob? Si lo que pasó Con la familia Del señor Yamagami Que es el asesino Del ex primer ministro Es que Cuando muere Su padre Le deja A nombre de la madre Una compañía De construcción Y la casa Y ella cae Con la secta Moon Y le sacan Hasta la risa Ella donó Todo 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 Incluso Cuando la declararon En bancarrota Ella continuaba Haciendo donaciones Y un familiar Del De Del señor Yamagami Declaró que Recibía Llamadas telefónicas De los tres niños De la señora Quejándose De que no tenían Nada de comer De que la señora Le había donado Todo a la iglesia De los Moonies Entonces Los lunáticos Si Así les dicen En español Odian que se les diga Moonies Así que hay que decirle Moonies Siempre Porque lo detestan Ok Y este Lo que pasó Es que ahora Que Que Sucedió Lo Lo del Asesinato El Asesino Le declaró A la policía Que Realizó Esto Porque Él pensaba Que el Ex primer ministro Tenía nexos Con una Organización Nunca dice Cual La policía No quiere Confirmar Cual Nada más Una organización Así bien Los Yakuza Todo apuntó Todo apuntó Pero la propia La propia Secta Moon Reconoció Que la mujer Estaba Era parte De Era miembro De ellos Y Lo más Interesante Es que a partir De eso Se empezó A descubrir Obviamente Si esta persona Mató a Shinzo Abe Porque estaba Desequilibrado Hizo un arma Casera Porque en Japón Están prohibidas Las armas Y todo Una escopeta 3D printed Fue a practicar Tiro A una de las De una de las Casas De la secta Moon O sea Encontraron Todos los tiros Donde él había estado Practicando En la secta Pero fue a matar A Shinzo Abe Primero se creyó Que porque Shinzo Abe Había participado En varios Encuentros De la secta Moon Online En los que había hablado De los trabajos De unificación Que había hecho La secta Y por la paz Pero ahora Mientras más Se escarba En el asunto Al parecer El tipo estaba Obsesionado Porque el abuelo De Shinzo Abe Que fue primer Ministro de Japón Fue el que introdujo A la secta Moon En Japón Y era íntimo amigo De Sung Jung Moon Y aparte Escuché que también Como muchos cultos A la luz del mundo Y todas estas cosas Dan mucho dinero Y estaban como Involucrados políticos Donde el culto Les da dinero Para que luego Les deban favores Y por ahí va Todo el meollo George Bush Bueno Mijail Gorbachev Hizo mil conferencias Con ellos George Bush Padre Mene Mene en Argentina Mene era íntimo ¿En serio? Hasta Argentina Eran compas Sobre todo Lo que hacían Era que Desde que vivía Todavía el fundador Se apoderaban O creaban Periódicos Como medio De Proselitismo Y usando Estos medios Era que Ellos podían Tener influencia A favor de los políticos Que ellos escogieron El Washington Times Creo que fue uno de ellos El Washington Times Es de ellos Sí Sí, sí Lo vendieron después Ahora lo vendieron Pero estuvo cabrón Porque lo vendieron Y lo compró Una empresa De ellos mismos Se lo cambiaron Es cambiarte la cartera De bolsillo O sea Güey A mí el que me hizo Un chingo de ruido Es que tenían Un equipo de fútbol Eso lo dijo Bobby Tenía un equipo de fútbol Y era súper campeón En la liga japonesa Pero así Subieron varios Del que hablé más Es el que ahora Este Se conoce Como el Seongam FC Se conoce como El Arsenal Tiene siete ligas Seis copas Y dos Champions Ligas Asiáticas Pero también tuvieron Dos equipos En Brasil Y el que está más cabrón Y que es mi favorito Para siempre Es este Otro que ahorita Le digo Ah El Sorocaba Un equipo Que Este Moon Lo tomó desde cero Lo empezó a crecer Y llegó un punto Güey Que Cuando ya estaba Más Ya era más amigo De Corea del Norte Consiguió un amistoso Con Corea del Norte Iba a jugar La selección Norcoreana Contra El Sorocaba Pero misteriosamente Durante el partido El Sorocaba Salió vestido De amarillo Y en las letritas Que dice El marcador Decía Unas misteriosas letras Que decían D-R-A Que no creo que eran De Sorocaba Era de otra cosa No claro Entonces Se vendieron Un equipo De Brasil Pirata Oh ya sé El chapecoense Se los llevaron Para allá Lo más interesante Igualmente De la secta Moon Y lo que los hizo Más famosos Mundialmente Eran las bodas Masivas No sé si alguna vez Vieron los videos Pero Subyum Moon Casaba Hasta de a 300 mil Personas En el mundo Por conexión Eso lo hizo En el año Beso de 300 mil Güey Eso es aquí en Juárez ¿No? Bobby se casó así ¿Bodas masivas? No la boda De Bobby La boda De Bobby Fue masiva Pero porque Él es masivo Es una persona Grande O sea por El espacio que ocupa Pero por la civil Ajá Sí por la civil Es este Sí que hacen las bodas En todos lados Hacen bodas masivas Sin el 14 de febrero Para Te regalan Una despensa Pero es legal O sea legalmente Tienes un papelito Porque todos son festejados En esas parties En esas parties Pero la diferencia Acá es que Sung Yung Moon Les elegía a las parejas O sea no se conocían Incluso ni siquiera Hablaban el mismo idioma Él decidía Quien se casaba Con quien Y se casaban Entonces en pareja Cuando se casaban Tenían que darse Latigazos Y no podían tener Relaciones sexuales Por 40 días Todo muy sano Y todo esto Ocurría en Japón Mientras Shinzo Abe Era primer ministro Primer ministro Y nada pasaba Porque La secta Moon Era uno de los principales Aportadores de votos Para el partido De Shinzo Abe Que es el partido Más conservador En Japón Claro Si bien Obviamente Estamos hablando De un desequilibrado Mental Por supuesto Porque fue a asesinar Por la espalda A una persona Todo lo que tiene Que ver Con esto Si permitió Que se vea La penetración gigantesca De la secta Moon En Japón Cuando Japón Es un país Que bueno Ustedes Que por lo regular Se censura la penetración Sale con blur Qué aburrida La pornografía japonesa De hecho No dispara tu imaginación Otro fan fact Los japoneses Tienen la mejor pornografía Del mundo Fuera del blur Tienen la mejor imaginación Y la única razón Por la que le pusieron el blur Fue después De la segunda guerra mundial Cuando abrieron otra vez Contacto con los gringos Empezaron a censurar Para como que Verse mejor Con los gringos Cuando la pornografía En Japón Siempre ha sido Nunca ha sido tabú Entonces En serio Por eso ve La pornografía japonesa Por eso es de todos tipos Porque son tan abiertos Mentalmente Que tienen de todo tipo De Pero fue después De la segunda guerra mundial Que dijeron Ok vienen los gringos Bluren para que No se espanten Con los espectáculos Y Los ya Y todo eso Pero pues sí Darle visibilidad A todo este pedo De la secta Es impresionante Que es esta secta Uno Que es fácil Que se metan A todos lados Porque vienen del lado Cristiano Católico Entonces es fácil Que platiquen Con latinoamérico Y todo No es una religión Rara Chintobudista Que aquí no entraría Pero lo impresionante Es como Se mantuvieron secretos Tanto tiempo Tenían un tentáculo En todos lados Y nadie sabía Nada de esto Bueno Eso tiene una razón De ser Que es que Se supone Se supone Que la secta Fue fundada Por los servicios secretos Ya se supone Que Moon En realidad Solo era un empleado De los servicios secretos De Corea del Sur Eso está en mamón El nombre De los servicios secretos Fue organizada Completamente Por los servicios secretos De Corea del Sur Por eso luego Después tuvo Muy fuertes vínculos Con la CIA De los Estados Unidos Y George Bush Y todo eso Entonces De hecho Los reclutadores Que eran Steven Hassan El autor favorito De Bobby Que es un especialista En sectas Fue parte De la secta Moon Y él explica Cómo Una de las cosas Muy importantes Que tenía la secta Era que tenían Prohibido Al reclutar Decir que eran De la secta Moon O sea que lo del secretismo Es parte Es parte Bien intrínseco En el culto Eso es raro Ver en un culto Porque al contrario Lo que quieren Es que sepan Y crecer Pero tienen Una forma estratégica Para crecer Sin que se dieran cuenta Quienes eran Porque tenían Un montón De instituciones Con diferentes nombres Que eran esos güeyes Entonces Metieron un chingo De sectas Así con nombres Diferentes Y empezaron A juntar raza Y cada una Se dedicaba A negocios distintos Muy como estas Nuevas De inteligencia Todos estos lugares Como el que tenemos Abajo Inteligencia Emocional Que tienen Que tienen Diferente nombre Pero son los mismos Son los cuatro deditos Pero depende De donde se pone Se cambian el nombre De eso Tenemos que hacer Un episodio De lo de los cuatro deditos Los crazy Aquí abajo Habían unos Se llamaban Cre y C Crazy Hay un montón De gente En la política En México Ahorita En fotos así De partidos Con los cuatro dedillos No mames No te cuentes Aquí está lleno Yo me saqué De pedo bien cabrón Pero los partidos políticos No sabía Aquí está lleno De todos los del municipio Habían camionetas De la CFE De la Junta de Aguas Sí pero pensé Que lo vendían Así como que Porque también Escuelines Venían los Es que los meten Los alumnos del bache Y luego hacen que Los del gobierno Y del municipio Los burócratas Vayan a los cursos Y luego ellos jalan gente Y ya están dentro Ya tienen a miembros Adentro Sí yo me acuerdo Que una vez Digo ahorita ya no están Ya el espacio abajo También ya es nuestro Pero Pero antes Fue la pandemia Nosotros más aprovechamos Que ya no estaban Pero este Una vez iba llegando Y sale un Voy a saludarme Que estaba conmigo En la prepa Entonces ya después Este O sea primero me saqué De pedo Porque iba saliendo De esa madre Y ya lo saludé Y como que Ya después que se topó Otro amigo me dijo Es que el otro día Me topea Bueno no me decían Lo me decían Dexter Me topea Dexter Y como que me saludó Raro Y yo pues claro Que te saludé Raro O sea yo Que estaba preocupado Por ti Que estás haciendo Ahí güey Si mi ex Rumi güey Su carnal Estaba metido En esos pedos Y le pagó Unas clases Y ese güey Es de pocas pulgas Empezaron a gritar Y el güey Empujó al güey Y se fue a la verga Cuando dejaron abajo Dejaron muchas cosas Entre ellos Habían cuadernos Donde venía el nombre De la persona Y cuántos como Adeptos habían metido Y cuánto le debía A cada adepto Y cuánto les faltaba Por meter Y cuánto y nada O sea Era un libro De cuentas Básicamente De gente O sea que les metían Los cuatro dedos A todos Ah así es Tal vez no es Fisting Cuál cuatro dedos Pero si es de la diferencia Acá es de que Estos están abiertamente Invitándote a cursos De inteligencia emocional Y te estén diciendo Ah vamos a este pedo Si todos tienen Cambian de nombre y todo Pero no No mantienen las cosas En secreto Eso es lo más Ese es el pedo Y Munch sí lo hacía Lo que está en secreto Es que es un pedo piramidal Ah claro Bueno pero Munch llevó El secreto a tal grado Que durante los primeros años De los setentas y ochentas Se supone que llegó A trasladar hasta Ocho mil millones de dólares En efectivo En bolsones Desde Japón Donde ganaban plata Hasta Europa Hasta Estados Unidos Donde la perdían la plata Con los medios de comunicación Y todo Y pasaba Y pasaba Y nadie Nadie detectó Nunca ese dinero Hasta que terminó Yendo preso Por evasión impositiva Pero lo hizo Más o menos Hay una asociación Que se formó Por tantos fraudes Que hubo en Japón Por parte de la secta Y esta asociación Dice que en los últimos Treinta y cinco años Han llevado Treinta y cuatro mil Quinientos Treinta y siete Casos legales En los cuales Llevan Llevan una totalidad De ciento Veintitrés Mil Millones De yenes Que es como Mil Millones de dólares Más o menos What the fuck Si es mucho Como que Es un chingo dinero Demasiado Para algo murió Shinzo Abe Eso no está mal Murió Shinzo Abe Si no fue en vano Destapó algo Hizo que el mundo volteara A ver Que se olvide Porque obviamente Es lo que va a pasar Porque vivimos en la era del internet Como que las sectas son Un niño jugando Que va poniendo sus reglas Ya te maté No pues es que no me mataste Porque yo puedo respirar aire Y el aire me cura Así lo de las sectas No pues es que la manzana No es el pecado Es andar removiendo a todo Que no se supone que Somos altruistas Y el dinero es lo peor No si 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 Pero me acaba de decir El de más allá Que necesitamos dinero Para expandirnos Y que hay que tener Ocho esposas cada quien Si si Wey también se me hacía Bien raro El pedo de que Como era tener relaciones Si pertenecías Si eras parte de esta secta Que era Ella arriba Y luego abajo Como era Ese era el proceso De El inventó En los En los 40 Y fue preso En Corea del Norte Por eso Pero salió Y lo siguió haciendo Hasta que se casó Se supone Un proceso De limpieza Porque como El Trastornó El pecado original Y dijo que el pecado original Era el sexo Que había tenido El diablo Con Eva Entonces Para limpiarnos Todos La única forma Era con sexo Y el único Que podía limpiar Era él El propio Mesías Que chingón Pues es obvio La secta Se llama igual que él Tenía que tener Relaciones sexuales Con todas las mujeres De la secta Tres veces Las primeras dos Iba él abajo Para no cansarse Y la tercera Iba él arriba Entonces Una vez que se había Cumplido ese ciclo Esas mujeres Tenían que tener Sexo con otros Hombres de la secta Para ir limpiándolos Y entonces Ese era el proceso De limpieza A través del sexo O sea Era una enfermedad De transmisión sexual Pero al revés Transmitía pureza divina Exactamente Exactamente Sí, sí, sí Muy elaborado Herpes celestial Lunar Salió un lunar Salió un lunar Con su cara Guau Qué asco Y luego se casó Con una morritita De 14 años De 14 años Oye, ella planeó Muy bien todo Desde los 14 Dijo a los 76 Más o menos Me voy a quedar con todo Y era Hija del cocinero Algo así Sí Del cocinero Que era contador En realidad Y cuando él Se los lleva a la secta Le dice A partir de ahora Sos mi cocinero Y el hombre dejó De ser contador Para cocinar Para él Y se casó Con la hija De 14 años Pero los ingredientes Los tenía súper bien Medidos todo el tiempo Oye, entonces También reclutaban A las personas Que acababan De perder familiares O solo les pedían Cuota a ellos Como dinero No, la estafa Que está denunciada Era que les pedían Dinero Pero en realidad Ya no les interesaba El reclutamiento Y menos en Japón Porque ellos Ya tenían a su grupo Muy armado Y no querían salir A la luz Entonces lo que les interesaba Era recaudar más Y más dinero Entonces Tenían fábricas O tienen todavía En el 2010 Hubo una acción Muy fuerte Para intentar desafiliarlos Como orden religiosa En Japón Y se perdió Por la presión Del partido conservador Que es el de Gene Soave Que los defendió Porque ellos Tenían empresas Que vendían Souvenirs Y que te extorsionaban Para que los compres Diciéndote Que tenían beneficios Sagrados Y a tus antepasados Habían dicho Entonces Todo se hacía A través de esos Supuestos souvenirs Que eran pagodas En miniatura ¿No Ale? Sí Sí, sí, sí Pero fíjate Que ahorita Que estás mencionando Lo de ¿Cómo operaban? O si ¿Por qué se enoja El hijo De esta señora Por cómo donó Todo lo que donó Que vendió la casa Y todo Se parece mucho A la forma de operar Del Opus Dei Es muy parecido Así se quedan Con la herencia De la gente Y finalmente Pues es un negociazo Porque se la agarran A los ricos O a los que más Y se hace un pinche Bienes raíces ¿No? Ahí de todo Y los hacen firmar Los hacen firmar Y la madre Y cuando se muere Y lo triste es que El Opus Dei Era súper chido Esotéricamente Era nomás Vamos a ver Filosofías ¿Qué es esa madre, güey? No, espérate Lo estoy confundiendo Con los Sí, no El Opus Dei Es una mierda Me sorprende Qué tonto, güey No, no, no Es nefasto Desde que nació Sí, sí, sí Es que es como Confunde cosas Lo confunde rumiar Con roer Y eso siempre Sí, sí Me confundí totalmente Eh, güey Tira león Yo no me sentí feo Ni nada Todo va a estar bien, borre Nos vamos a recuperar De esta Oigan, este Y luego también Me hizo un chingo de ruido Bueno, me dio más bien Miedo, güey Este pedo De que el vato Creo que, bueno Ahí no estoy tan seguro De lo que voy a decir, güey Este, herejes Nosotros no estamos seguros Nosotros no estamos seguros de nada De lo que estamos diciendo Si estamos hablando con ustedes Tranquilo Pero, o sea Hubo un tiempo Donde estos güeyes Eran dueños De una pinche fábrica De armas O algo así, güey ¿No? Son dueños De las famosas Tommy Gun Las armas Que usaban En todas las películas Del 30 Las del cargador redondo Esas armas Eh, la empresa Que está en Pensilvania Es de la otra rama Que es de la que se quedó El hijo Preston Y es ¿Cómo? Preston, señor Sí, güey Que tenía un pinche nombre Acá bien, mamón Y lo le dicen Preston ¿No? Así Y el Y esa rama No solo fabrican armas Sino que ellos Llevan fusiles A las ceremonias religiosas Y los Son fusiles sagrados Y los tienen que presentar En las ceremonias religiosas O sea Ah, sí, he visto fotos de eso Simón Sí Sí, sí, sí Es espectacular ¿No? Se compiten para ver Quién está más loco De los dos Pero esos sí son de muy alto Eh, a diferencia de los de la Los que se quedó la madre Digamos Estos sí son de muy alto perfil Y más enfocados a los Estados Unidos Oye, ¿cómo se llevan Madre e hijo? Madre e hijo Se llaman Ya te digo No, ¿cómo se llevan? Preston Preston Moon Pero ahora con la separación Preston Moon Preston Moon No, más bien O sea Lo que pregunta Joe Es más bien Si se llevan bien O si se odian O sea, las dos facciones Se odian Supuestamente Se odian Se odian Traen pedos machín O sea, creo que no ha habido No sé si haya habido Algún punto en la historia Donde dos sectas O dos grupos Que se separan De una misma religión Se lleven bien No, siempre hay unos Diciendo No, es que ellos Se separaron del camino Ajá Tendiendo el póster De Moon Que tiene ahí atrás Que no sé Ahí va No, no memory card Decía Ya Es todo Hemos vuelto Pues sí O sea Y el Entonces el güey Que mató a Chinso Ave Básicamente fue como Por venganza ¿No? O sea, de cierto modo En su cabeza Ajá Su cabeza fue de Por culpa de este güey Y de toda la gente Que lo apoyaba De la secta Este Mi vida fue horrible Creo más que venganza Fue frustración Ajá De que Vio Ve lo que está haciendo Esta secta Ve que nadie hace nada Que tienen el control De la política Ajá Y lo que le pasó A su familia Y lo hizo No, no lo estoy justificando Pero sí entiendo El cómo pensó Que eso Iba a ser algo Ajá Aunque obviamente Nunca es la respuesta A la violencia Pero por lo que vemos De este culto Si no hubiera pasado esto La parte buena Fue que salió A la luz Lo de las chingaderas Que están haciendo Ajá Sí, porque de hecho Incluso cuando nosotros Hicimos el episodio De la secta Moon Lo hablamos como Una secta Que había sido poderosa O sea La información Del poder Que todavía tienen En Japón Por ejemplo Vuelve a surgir Solamente Por el asesinato De Shinzo Abe Habían logrado Volverse a meter Al underground Totalmente Sí, 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 sí A ver qué pasa Creo que Tienen alrededor De 300 mil Adeptos en Japón Que es el doble Que lo que tienen En Corea Que son 150 mil Aproximadamente Sí, son un chingo Yo no sé No sé qué tanto Le jueguen Contra Japón Toda esta ética Heredada por el Bushido Y todo esto De Lealtad Tan fuerte Que tienen Porque En cuanto a Estos movimientos Sectarios Y en cuanto a La donación Así tan Tan A pegarse Tanto a una secta Si bien una secta Per se Es una Este Vulnera tus derechos Y te manipula Y todo esto Como que Esa carta Puede ser No sé Estoy Estaba entrando Una moneda al aire No sé si le juegue Más en contra A la forma de ser A la cultura japonesa Sí, porque culturalmente Tienen más Disposición a Ok, voy a hacer esto Y voy a seguir Y voy a estar Lealtad Tendencias Son muy fieles Bueno, la secta Del tuerto Que ustedes hicieron Los tres episodios Da muestra de eso Ah, sí Que eran capaces De tener Hacia Hacia un Un líder Absolutamente Absurdo Ridículo Totalmente Pero pues Podemos decir lo mismo De la cienciología No, o sea La gente No, no, vamos a decir lo mismo Porque así nos demandan Ay, bueno, ay, bueno Bring it Tom Cruise Cáele Tom Cruise Cuando quieras Unas pinches cachetadas Nos van a meter Yo hace poco Fui a Los Ángeles De vacaciones Caminé enfrente del templo Y casi me agarran así Para darme un folleto Y fue No, no Vámonos No, no salís más Literalmente no salís más Tienen gente encerrada Hace como 10 años Ajá Sí, pero es Como el modus operandi De todo culto Es justamente hacer eso Lealtad Llega un punto En donde ya no te puedes Ya no puedes ver Tu vida fuera del culto Se convierte Te cortas Todos lazos Con el sentido común Y la familia Y todo Entonces el salirte Es difícil Porque es el mundo Que conoces Como cuando Tanto individualidad Claro Es como tener Por eso hay animales Que nacieron en cautiverio Y no los puedes soltar Porque no van a saber Cazar Y no van a saber Que un codrillo mata Como Keiko Entonces así pasa Con los cultos Pero saliéndose Lo verguiaron Estúpido Pero lo más peligroso Es justamente esto Que hay que cuidar Con la luz del mundo Porque le dices Pinche estúpido Una ballena Que está en cautiverio Ya lo sacaron Parte de la niña Era niña Primero Segundo Es que está bien culero Eres la orca Asesina Y llega un pulpo Y te pone una verguisa Así un pulpillo Chiquillo Un delfín Un beluga Pero hizo Free Willy Y se ganó un Oscar Bueno la nominaron Lo nominaron No es que no Si hay categoría Mejor actriz de reparto A mejor animal De reparto Hay un estudio Dedicado a Universal Studios Ajá Bueno Están los nominan Hay que pelear por eso Ese es un buen culto Que hacer Pero lo que Lo más peligroso Es cuando justamente Se meten En la política Y una vez Que ya metieron Ahí sus manitas Para sacarlos Está bien cabrón Y nomás van agarrando poder Y van imponiendo Todavía más sus Porque ya cuando llegan A esas esferas El culto es lo de menos Llegan los más poderosos Y ya nomás están buscando Dinero y poder Y manipulación Mientras tienen Y voto exacto Y los aguantan Los políticos Y todos Porque les traen votos Totalmente La luz del mundo Ajá Bueno La Iglesia Universal Del Reino de Dios En Brasil Que ya tiene Casi Un 30% De la Cámara De Representantes 30 Y Bolsonaro Absolutamente apoyado Por ellos O sea Es una Ajá Aquí hay diputados De la luz del mundo O sea Están en la política Y metidos en México Peligrosísimo Sejó el cumpleaños De Nasona Y en el Bellas Artes Ajá Y les pusieron Todo Como fiesta patria Sí Sí Lo que no le gustó Era que era solo Para adultos Eso se quejó Ajá 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 Qué cosas Pues ahí está ¿No? Pues ahí está Pues ahí está Ahí está La nata Ajá Para que vean así El iceberg Tocamos la parte de arribita Donde están los pingüinos Ajá Donde está Keiko Comiéndose a los pingüinos Pero le parten la madre Tratando de pandear El iceberg Poco a poco La parte de abajo Poco a poco revelando el secreto En la montaña Sí La parte Lo bonito Vayan a escuchar el episodio De herejes Claro Ahora parte de ¿Cómo borra? De sonoro Ajá Y este Pues también vayan a ver Libren a Willy ¿No? Para que Ajá Que como ni actor Ni como Ni como actor Ni como ballena Ni como animal salvaje Ni como asesina Ni como pez Oreo No asesina así Porque se anda comiendo Ahí a los del parque Michael Jackson Le hizo una canción Para Free Willy Conoció a Michael Jackson Lo único bueno Que le pasó a Willy Conoció a Michael Jackson Sí güey La metieron en una alberca Güey En el placer de México Qué pobre Lo mejor que le puede haber pasado Es que se haya muerto Qué miserable vida Vives en la ciudad de México En una alberca Cuando debería estar En el mar abierto Lo echaron De la ciudad de México Los tigres Y todas esas cosas Que estaban ahí Todos los animales exóticos Lo echaron a Xochimilco Y perdió las aletas Güey No mames Ya cuando lo llevaron A Cotibar Era muy difícil Mantener su dieta De estudiantes Que se caían Al placer Esos salamandras Güey Esos ajolotes Ay no Pues ahí está La secta Moon Ajá pues Bobby, Ale, Vasco Muchas gracias Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Queremos un chingo Güey Y no lo digo De dientes para afuera Lo digo con el Cora Sí sí Ya llevo dos de tres Nomás nos falta conocer Al Vasco en persona A mí también nos falta Al Vasco Yo en persona No me ha tocado ninguno ¿A Bobby lo conociste? Sí güey En el Pepsi Center Ah sí es cierto Ah sí es cierto En el Pepsi En las pizzas del arcade Ajá Es que estaba muy borrachosa ahora Sí ya cuando estamos No te acuerdas Sí güey No me acordaba De ese after Ajá Pero estábamos afuera También estaba Durán Sí estaban Durán Y Bobby Estaban con una amiga De ellos Platicando allá afuera Y yo le di un abrazo A Borre Y fue el abrazo Más suave que ha visto Más pachoncito Ay güey Sí se siente rico Estar ahí en los senos De Bobby Güey Pues Ere 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 Sus redes Y cu Cuando los pueden escuchar Cuando salen episodios nuevos Estamos saliendo los domingos En cualquier plataforma de audio Que a usted más le guste O en YouTube Hacemos lives Los jueves cada 15 días Con nuestra amiga Caro Hernández Solís Eso es en YouTube Y tenemos nuestra temporada Exclusiva En Podimo Cada esta Vamos por la tercera Está muy deliciosa Y en redes estamos como Bobby.org Vasco.org Y Corsario.org Exacto Y Erej es el podcast En todos lados Eso Splendios Pues despide el programa Borre Pues Muchas gracias Por habernos escuchado Recuerden liberar el Willy Y les mandamos besitos En su Yomix limpio Muy bien Y les mandamos besitos Y les mandamos besitos